Hola, bienvenido o bienvenida a este 28º día de entrenamiento en los ejercicios de Michael Chekhov de Sobre la Técnica de la Actuación. En ejercicios anteriores hemos estado hablando de actuación correcta e irradiación, de cómo se influye en la relevancia de los momentos importantes de una escena, y ahora vamos a pasar al conjunto, la sensación de que todo lo que hacemos está imbuido en un conjunto y tiene una naturaleza propia. Dice Chekhov que para empezar, esta sensación de conjunto depende íntimamente de la conexión, de la sinergia que haya entre los miembros del grupo que forman cualquier evento teatral. Cuanto más sensibles lleguen a ser mediante una formación correcta, más dependerán unos de otros para obtener mutuo apoyo e inspiración. Y esta sensación de conjunto del grupo es lo que vamos a estar entrenando en este vídeo. Ejercicio número 64. De nuevo estos ejercicios son ejercicios que no vamos a poder hacer en cuarentena a no ser que vivas con una compañía de teatro en casa. Vale, lo primero que hay que hacer es que los grupos sean conscientes de que están juntos. Parece una tontería, pero es importante. ¿Cómo hacer esto? La idea es mantener la conciencia de que todos los participantes del grupo están en el grupo, cada uno de ellos. Hacer un ejercicio de tratar de mantener a todas y cada una de las personas en el grupo en la cabeza. La idea es que no tengamos la sensación de ser ellos y yo, sino de ser él, él, ella, ella, él, ella, él, ella, él y yo. Y desde esta conciencia de el grupo formado por individuos, estar preparados para recibir todo lo que nos venga de nuestros compañeros. Este es principalmente un ejercicio de concentración y de autoconciencia, y de conciencia dentro del grupo. Dice Chekhov que, a través del deseo de cada participante de unirse con los demás, el grupo entero dará el primer paso hacia la unión. Esto se puede hacer, pues yo que sé, poniéndose todo el mundo en círculo o moviéndose por el espacio, esto da un poco igual. La idea es que se haga este ejercicio de conciencia, de igual como se haga. Una vez que se tenga esta conciencia y se decida tener una predisposición de este tipo hacia el grupo, el grupo tendrá que elegir una serie de acciones. Propone Chekhov. Uno, caminar despacio a lo largo de la sala. Dos, correr deprisa. Tres, quedarse tranquilamente de pie. Cuatro, sentarse en sillas. Cinco, tumbarse en el suelo. Seis, hablar juntos en voz alta. Siete, agruparse y susurrar. La idea es que elijáis ese repertorio de acciones, ¿vale? Y una vez elegido y que todo el mundo lo sepamos y que podamos numerarlo, por ejemplo del 1 al 7 o del 1 al 8 o del 1 al 5, lo que tú quieras, que sean esas las únicas acciones que se pueden hacer. Pero el cambio de una a otra no ocurra de manera convenida. Que sea el grupo, de alguna manera, por escucha, el que elige qué acción es la que se va a realizar. Para eso tenemos que estar súper pendientes de los pequeños cambios que surgen en el grupo, tanto como grupo, como el grupo formado por individuos. A esto le llama Chekhov adivinación sensible. Pero en realidad es eso, la sensibilización a las tendencias del grupo. Y por supuesto una cosa que va a ayudar muchísimo es mirarse a los ojos. No desestimemos eso. El objetivo del ejercicio no es tanto el adivinar en sí, como el esfuerzo de intentar adivinar. El esfuerzo de intentar escuchar qué es lo que pasa en el grupo y qué es lo que el grupo quiere hacer. Y así aumentará poco a poco, de manera gradual, la sensibilidad hacia el grupo. Ejercicio número 65. Ahora tendríamos que mezclar actividad y palabra. Dos personas, por ejemplo, acaban de terminar una conversación. Hay una pausa antes de separarse. Uno de ellos se levanta y dice, gracias, lo pensaré. Adiós. El otro capta los sutiles matices del movimiento, el estado de ánimo y la voz de su compañero. Y a la vez que intenta mantenerse en plena armonía con su conducta anterior, le responde, adiós, esperaré su decisión. Este sería un ejemplo como para dos personas. Ojo a que la idea es la sensibilización a lo que te acaba de decir tu compañero. Que es, en función de lo que te da tu compañero, tú le respondes. Recogiendo lo que te ha dado el primero. Esto aplicado al grupo sería, por ejemplo, propone Chekhov una reunión en la que hay un presidente en la reunión. El presidente se dirige a sus miembros. Abre el debate o da por terminada la reunión. Pero la forma de hablar, de moverse, de escuchar, de mirar, etc. Deben de ser donde los participantes tengan el foco. Es el escuchar todo lo que está ocurriendo, lo que te tiene que hacer a ti actuar. Y actuar de manera armónica con eso. De nuevo es un ejercicio de escucha. Ejercicio 66. Ahora grupo elige un tema para improvisar. Y hay que ponerse de acuerdo, aunque solo, del orden de la trama y de los acontecimientos que pasan en ella. Don't worry porque al principio la improvisación va a ser caótica. Siempre. Esto para siempre, ¿vale? O sea, la primera improvisación siempre es una misma. Que es algo en lo que seguir trabajando. Pero siempre poniendo el foco en la sensibilidad al grupo. De nuevo en esto que llama Chekhov adivinación sensible. Y que el ejercicio salga bien o que la improvisación salga bien no es importante. Lo importante es el esfuerzo por escucharse. La capacidad, dice Chekhov, de llegar a un acuerdo tácito. Dice Chekhov que si se entrena esto, lo que pasará es que un actor improvisará libremente. De tal forma que durante la actuación, cualquier insinuación de uno de los componentes del grupo será tomada, utilizada, desarrollada y devuelta por otro de sus componentes. Y esta es una improvisación que puede llevarse a cabo siempre. Pero no es una improvisación arbitraria de cambio lo que me da la gana en el momento que me da la gana. No. Es hacerse sensible a los cambios que ocurren en la escena y adaptarse a esos cambios. A ese tipo de improvisación nos estamos refiriendo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. En el siguiente vídeo veremos ejercicios para llevar un poco más allá la complejidad de todo esto, que centrándonos en el estilo. El estilo de una propuesta escénica. Y cómo entrenarlo. Explicaremos qué es esto en el siguiente vídeo. Así que, sin más, nos vemos mañana.